¿Cuál es el motivo por qué se encierran? Desconozco los motivos. ¿Hacen las cosas de lo escondidito, hombre? Pues ya habían abierto las puertas. No es una decisión de nosotros como consejeros en particular. Está convocando el gerente de la Junta de Aguas y Brenaje de Matamoros. ¿El gerente dijo que el alcalde? Bueno, el gerente en coordinación con el alcalde, porque el alcalde es el presidente del Consejo de Administración. Se estaban haciendo públicas, habría que preguntarle los motivos por qué en estos momentos se está haciendo de manera privada. Yo con mucho gusto, al iniciar el rol, lo voy a preguntar porque lo desconozco el motivo, pero sin duda lo voy a cuestionar. Al final te dan unas hojas de todo lo que se dice. A ver si nos los pasa. Claro que sí, con mucho gusto. Platicamos de los temas que se van a preguntar. ¿No permitas tú que se hagan privadas? Ya hemos luchado mucho para que sean públicas y ahora resulta que otra vez privadas. Así es, entonces vamos a trabajar sobre eso y vamos a preguntar ahorita cuál fue el motivo. Porque además son los 80 mil usuarios, ¿cuántos? 120 mil de la Junta de Aguas. Entonces, ¿cuál de atrás a esos usuarios de la Junta de Aguas? Así es. ¿A los comerciantes de Matamoros? Que todos los que representan ustedes. Así es, desde luego. Bueno, estoy seguro que no hay nada que deba tratarse en los oscuros. No debería, ¿no? Que deban tratarse de escondidas. La reunión es lo que se dice internamente, definitivamente, en ese momento o de manera personal, tiene que trascender de manera pública porque, a fin de cuentas, la Junta de Aguas es pública. Oye, abogado, tú sabes las condiciones en las que se encuentra Matamoros y es producto de la negligencia de la Junta de Aguas. Pero gerentes, directores, jefes del departamento reciben compensaciones. ¿Ahí está de acuerdo usted como consejero que reciba en esta conversación? Esta situación se iba a tratar en la reunión pasada. Yo desafortunadamente no pude asistir, pero sé que no se trató. Hoy vamos a insistir, vamos a preguntar, vamos a cuestionar que nos den esa información para poderla tener de manera oficial porque lo que tenemos nosotros como consejeros es simplemente un general. No sabemos exactamente cuánto van a gerentes, cuánto van a... Simplemente... ¿No se los han desplazado? ¿No se los han desplazado? No, en lo que va de esta administración... Bueno, los gerentes... ¿Esas compensaciones se aprobaron desde el año pasado? ¿Como consejo nunca las habían solicitado hasta el día de hoy? No, nosotros necesitamos hacer una revisión de esas compensaciones. ¿Y por qué no hacer una revisión de eso desde hace tiempo? No, lo estamos pidiendo, nosotros le estamos pidiendo la revisión de esas compensaciones. ¿Ha sido constituyente? Sí, sí, sí hemos sido, es importante, nada más que los informes que se nos presentan a nosotros son acumulados, tanto ingreso, tanto ingreso, son informes generales, no son informes específicos, pero vamos a... ¿Quién es desglose? Y eso es lo que no les ha dado. Sí. Y el desglose es... ¿Cuántos directores tiene la Junta de Aguas? ¿Cuántos directores? ¿Eh? ¿Cuántos directores tendrá la Junta de Aguas? Tiene... Desconocemos porque ahí ahora ha sido un mundo de gente, ¿verdad? Oye, Lizio, ¿pide el organigrama completo? Vamos a pedirlo y vamos a... Ok, se agradecemos, Lizio. Gracias, hasta luego. Sí, sí, sí. Hola, gracias. Hola, es Cristian. Cristian, soy el abogado, consejero del Canaco. Y va a... Nosotros con periodos más prolongados, pero eso desde luego genera afectación. Un apagón largo puede, puede, en esta temporada de calor, afectar los refrigeradores, afectar todo y descontrolar comida, mercancía. O sea, es un tema, es un tema bastante crítico. El tema de los apagones, estamos insistiendo mucho en que las autoridades deben poner más atención a ello. ¿Hay un estimado en el comercio organizado de cuánto son las pérdidas de toda esta temporada de apagones? Es muy difícil cuantificar, ¿verdad? Hace un par de años tuvimos apagones masivos que duraron varios días. Ahí sí hubo la manera de hacer una cuantificación porque estos apagones se dieron por varios días. Ahora, como son apagones muy rápidos y regresan, que principalmente lo que dañan son los aparatos electrónicos. Pero sí tenemos muchos aparatos electrónicos, acondicionados, refrigeradores, televisiones, cámaras de vigilancia. Eso sí tenemos gran cantidad de quejas por aparatos que se han descompuesto, más que por lo largo de los apagones. ¿Cuántos se aumentaron de salario los gerentes y subgerentes de la Junta de Aguas y drenaje de Matamor? Pues ese es un tema que vamos a ver también ahorita. ¿No lo iban a ver en la sesión anterior? Fíjate que la sesión anterior no pudo acudir porque estuve comisionado, pero lo vamos a ver ahorita también, ¿verdad? Creo que en la sesión pasada se iba a ver y por alguna situación que desconozco y que lo voy a tratar ahorita y que lo voy a preguntar, no se trató este tema. Pero vamos a verlo, ¿verdad? Cristiano, estamos hablando de las carteras cerradas, el comercio se le ha aplicado y va a ver... No queremos que sea moremos. Este, yo que te entiendo es... Sí, sí, yo sé. Oiga, platicanos, ¿cómo le está yendo a la industria en este primer semestre? Industria, a buen punto. Bueno, seguimos trabajando, atendiendo, gestionando y representando con el problema que ahorita me decía. La pregunta del tema energético, bueno, los problemas se han disminuido, como lo han visto, lo hemos sentido en toda la ciudadanía, han bajado un poquito el tema de los apagones de los constantes de la emergencia que, como siempre les he dicho, que el SENA se instruye y aquí la comisión obedece, ¿no? Estamos en proceso todavía y la reunión agendada con el superintendente, que ya, insisto, muy amablemente nos ha tenido y esperamos ya la próxima reunión tener un tema importante con él a detalle, en donde cada siempre reuniremos a los grandes consumidores, tenemos que responder a la mente industrial, naturalmente, con el superintendente, para que juntos busquemos posibles soluciones y alternativas para coadyuvarnos todos. Este problema es el problema de todos y si bien es la comisión la que nos hace el cobro, pues... ¿Qué es lo que argumentan ellos que son estas fallas? Las fallas como todo, la demanda es más fuerte que la oferta, que es un tema muy simple y pues lo que queremos ver con ellos. Tendríamos que esperar, me encantaría, me daría esa oportunidad de tener ya la reunión con él para que ya, como él se comprometió con números, datos, estadísticas, procesos de mantenimiento, verificaciones de los sistemas de red, podamos tener una mayor claridad y con gusto. De hecho, me encantaría nos pudieran incluso acompañar. ¿Cuánto se aumentaron los gerentes de la Junta de Aguas en salario? En salario de la Junta de Aguas, justo eso venimos, estamos a punto de entrar a la Junta Es que en la sesión no quería decir eso. Bueno, a lo que nos toca ahorita, el tema empresarial. En la reunión con la Comisión Federal, ¿ustedes plantearon la problemática que tenían? Sí, claro, por supuesto. Y siguen siendo problemas fuertes, es decir, ya no afecta a todas las otras industrias, pero tenemos situaciones aisladas, el jueves las se ha pasado.